El Bosch abre gira europea en Barcelona, una ciudad con la que tiene una especial conexión y la locura se ha desatado, más aún cuando además tiene invitados ilustres. Hoy hemos visto a Obama o Spielberg paseándose por el Born o la Sagrada Familia y en el Estadio Olímpico miles de fans esperan ya Isabel Fernández a que se abran las puertas. Sí, las puertas se van a abrir a las 6 de la tarde, el concierto va a empezar a las 9 y ya se están acumulando aquí los fans que nos cuentan, llevan algunos muchos días fichando tres veces al día durante la última semana para garantizarse los mejores sitios en las primeras filas. De hecho, alguno también tiene entradas para el domingo, así que va a ver al Bosch este fin de semana hasta dos veces. Ahora lo vemos, hay nervios, también hay calor, hay mucho entusiasmo y también hay ganas de ver a estas personalidades, a estos espectadores beat, como decíais, los Obama, también Steven Spielberg, que están revolucionando la ciudad por allá donde van. El idilio también entre Bruce, Springsteen y Barcelona, todos coinciden, es muy especial y se remonta al primer concierto que hizo el Bosch aquí en Barcelona en 1981. ¡Hola, Barcelona! Esta noche Barcelona volverá a estar en boca de Bruce, aunque él lleva días en boca de todos. Nerviosos, hace días ya con ese cosquillo especial en el estómago. Muchas noches ya esperando a que pase. Toda la noche conduciendo y, bueno, pues para acá. Los fans se han organizado para entrar en estricto orden de llegada. El 857. Un concierto de alto voltaje al que asisten personalidades como Barack Obama y Steven Spielberg, que llegaron anoche a Barcelona, justo después cenaron todos en este restaurante catalán. El que se portó mejor, el que comió un poquito menos y estaba más tranquilito, era el único que tenía que trabajar hoy, que era Bruce. Esta mañana los Obama y Spielberg han visitado el Moco Museum, en una Barcelona con la que sin duda Springsteen se entiende bien. Bonita ciudad de Barcelona. El rockero ha visitado la capital catalana una quincena de veces, la primera en 1981, en la que fue su primera vez cantando en España. Sus fans pagaban 900 pesetas por verle, poco más de 5 euros. Hoy, ya imaginan, ese precio también es leyenda. Bruce arranca en la ciudad de Gaudí su gira europea, en un concierto de tres horas con temas de antes y de ahora, y lo hace a sus 73 años, aunque la edad es únicamente un número y él se lo entiende de números uno. Esta noche, este rey sin corona volverá a levantar los brazos de sus fans que acariciarán el cielo a ritmo de rock and roll en una Barcelona que hoy se rinda ante el jefe. ¡Suscríbete al canal!